Devocional del día 26 de junio. El temor que nos acerca. Éxodo 20.20. Y Moisés respondió al pueblo, No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. 3. Existe un temor que esclaviza y nos aparta de Dios, pero también hay un temor que es dulce y nos acerca a Él. Moisés advirtió contra el primer tipo de temor e invitó al pueblo a tener el segundo tipo de temor en el mismo versículo. En Éxodo 20.20. Y Moisés respondió al pueblo, No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. La ilustración más clara que he visto nunca de este tipo de temor, fue una vez en que mis hijos se encontraron frente a frente con un perro pastor alemán. Estábamos visitando a una familia de nuestra iglesia y mi hijo Karsten tenía unos siete años. La familia tenía un perro enorme que se puso frente a frente con el niño. El perro era amigable y Karsten no tuvo problema para hacerse amigo de él. Pero cuando le dijimos a Karsten que fuese al coche para tomar una cosa que nos habíamos olvidado, el niño comenzó a correr y el perro salió galopando detrás de él con un gruñido grave. Por supuesto, Karsten se asustó, pero el dueño del perro dijo, Karsten, ve caminando, al perro no le gusta cuando la gente huye de él. Si Karsten abrazaba al perro, éste era amigable e incluso le damía la cara, pero si corría del perro, éste gruñía y llenaba a Karsten de temor. Esto es una ilustración de lo que significa temer al Señor. Dios quiere que su poder y santidad aviven el fuego dentro de nosotros para acercarnos a él, no para alejarnos. Traducido del devocional Solid Joyce de John Piper. Que Dios les bendiga.